Y casi casi que indudablemente no tenemos salida con respecto a Independiente después de esta crisis, sino tras la derrota frente a su enemigo en cancha, que Racing se profundiza aún más con la salida de su técnico, algo que estaba dentro de todo en los papeles. Bueno, Eduardo Domínguez renuncia por la mañana, casi mediodía, sin embargo, los referentes más importantes del plantel del Rojo lo fueron a buscar y le dijeron, en estos momentos no te podés ir porque te bancamos, el plantel te banca, no solo los chicos sino también nosotros, inclusive algunos de los jugadores que habitualmente no son titulares y son borrados por Eduardo Domínguez. Bueno, un respeto que se ha ganado el técnico, pero que no alcanzó para desistir de la justamente decisión que había tomado minutos antes de dejar al Rojo de Avellaneda.